Bueno, el experimento está titulado medificación de un sorbente orgánico mediante la determinación mediante la determinación mediante la determinación de su constante de su constante o y k o y k subí y cd Dice el protocolo que debe preparar soluciones a esta concentración de estas 4 concentraciones de un soluto en ese sorbente que si dice que el objetivo es identificación no sabemos ¿cómo se define la constante de monoscópica de la KB según el protocolo? ¿Dice que la KB es igual a DT sobre KB? ¿A 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 KB parece como DM? T subitice B menos T subitice cero es igual a KB por M Entonces, T subitice B menos T subitice B menos T subitice B menos T subitice Cero es igual a B Pero, ¿qué es todo esto? KB es la constante de los dios cómodos. T0 es la temperatura de ebullición del solvente puro. T0 es la temperatura de ebullición de la solución de un solvente formado por un solvente y un solvente. Bien. Esto que nos está diciendo, o que significaría en la realidad, que cuando a un solvente, a un líquido, cualquiera, lo mezclo con cualquier cosa que se combine, se mezcle o generalmente con ella, con una solución, se producirá un cambio de temperatura de ebullición. Y este cambio, ¿cómo se supone que debe ser si esta diferencia me da este valor? Pues el Tb debe ser mayor que el C. Es decir, que cuando el Tb se distribuye. Cuando a un solvente se le agrega un solvente, algo le pasa al solvente que la temperatura de la temperatura de ebullición de los líquidos está mirada o relacionada con la concentración el solvente. ¿Por qué concentración? Ah, es que no he puesto que es la N musculatura. Bueno, si lo puse, lo puse acá. La N musculatura, esta N, que es la unidad en estos valores de concentración, representa la concentración porque es la cantidad de materia, del solvente, de unidades químicas de masa, moles, mezcladas en mil gramos de solvente, este, de que no conocemos. En este caso el experimento no lo conocemos, podemos conocerlo en cualquier otro caso. Por ejemplo, si tengo N moles de, imaginemos de sacarosa, azúcar común, y le agrego ese número de moles, las contenidas tal vez en una cucharita de azúcar, las agrego en un kilogramos de agua, en mil gramos de agua, podría tener ese número de moles y suelos. Imaginemos, ¿cuál es el peso molecular de la gluposa? Para tener el experimento. 180 gramos. A ver, el peso molecular de la gluposa es 50 a 180 gramos por mole. Un amor pesa 180 gramos. Un amor de glucosa pesa 180 gramos. Un amor de glucosa. Imaginemos que yo tomo... Cero punto un... moles... de glucosa. Y si este 0.1 moles de glucosa las mezclo con mil gramos de agua, voy a tener entonces 0.1 moles de glucosa. En mil gramos de agua, y esto sería una solución 0.1 en el músculo. ¿Cuántos son los puntos morales de glucosa? Serían 18 gramos. Si yo tomo 18 gramos de glucosa, que es la mitad de la sacarosa, no es glucosa, no sería imposible, la mitad sería glucosa. Pero bueno, hagámoslo con glucosa. Si yo tomo 18 gramos de glucosa, y los mezclo con un kilogramo de agua, con mil gramos de agua, voy a tener una solución 0.1 en el músculo de glucosa en agua. Esta, en el músculo de glucosa, voy a tener una solución 0.1, la aclaramos que es la N. con agua, hasta tener un litro de solución con agua. 0.1 moles de glucosa, voy a tomar 18 gramos de glucosa, los agrego en un recipiente, y le agrego agua suficienta para tener un litro de solución con agua. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la definición de esta solución? Pues puse .1 moles. ¿Cuántos .1? Bueno, no sé si subamos .1 moles. En medio, 0.1 moles en un litro de solución. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que yo le escucho? ¿Lo que me quedo? Sí. ¿Esto es importante porque quede bonito? Bueno, si no, voy a hablar de Jibre. Que se identifique bien la letra. En el majúsculo.